Hey, soy Jessica Reyes y para la compra de tu próxima auto te recomiendo Mr. Car, el verdadero dealer de la raza para la raza. No te conformes con menos, en Mr. Car todos califican. Su programa de financiamiento no se basa en tu crédito, sino en tu pago inicial y con mensualidades que van de acuerdo a tu presupuesto. Mr. Car tiene más de 200 vehículos para escoger. Llama hoy al 301-277-3838 o visita mymrcar.com. No son los únicos, pero sí los mejores. Y no olvides que si otros dealers te dicen que no, Mr. Car, ¿qué dice? Que sí.